Visto desde arriba parece un balneario de estilo árabe como muchos otros, con sus 40 kilómetros de playa blanca. Sombrillas llenas de niños, pero basta con avanzar unos metros para ver los escombros del interminable conflicto de Gaza. La última escalada fue hace un mes, cinco días de guerra. La tregua se mantiene desde el 13 de mayo. Pararon el día 13, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora Reina de la Paz. La situación parece mucho más tranquila, mientras no se resuelve el problema de qué se hace con estos millones de personas que viven aquí. Mis hijas todavía tienen miedo de cerrar la puerta o ir al baño solas. Tienen pesadillas, vienen a nuestra habitación por la noche, no pueden olvidar esos terribles cinco días. En este periodo de verano tratamos de organizar más actividades en la parroquia, venir a orar, a jugar, a participar en actividades culturales y deportivas. Todos los días están en la parroquia haciendo leyes, canciones, algunas artes, algunos esportes. Los domingos después de misa todos van a la playa. Para garantizar la tranquilidad en las playas frecuentadas solo por musulmanes, la parroquia alquila un establecimiento. Las mujeres disfrutan al aire salado, a la sombra, los niños juegan en el agua y algunos afortunados incluso consiguen un paseo en camello. Entre los regalos de verano más populares de este año está la excursión a Egipto tras las huellas de la Sagrada Familia, contada etapa por los jóvenes protagonistas en las redes sociales. Ha sido la primera vez que he salido de Gaza y Palestina. He conocido gente nueva, culturas nuevas, todo ha sido hermoso. Cuando llegué a la parroquia hace casi cuatro años traté de ser el primero en llevar a los líderes del grupo Scout al otro lado de Palestina e Israel para ver los lugares sagrados de Tierra Santa. Lamentablemente, sin embargo, ese permiso siempre fue denegado por parte israelí y así logramos obtener permisos del lado egipcio. Un viaje espléndido, espiritual, cultural y recreativo. En agosto, otro sueño podría hacerse realidad para otros dos chicos, ir a la JMJ de Lisboa. Ha sido un shock saberlo. Me encantaría participar, pero es difícil por el trámite de permisos y visados. Pero le doy las gracias al Papa y a quien haya pensado en nosotros también.